Las personas morales o jurídicas desde luego que cuentan y gozan con derechos humanos. Esta es una discusión que en cierta forma ya está superada por la doctrina internacional. Sé que puede parecer algo novedoso o algo extraño a la luz del derecho mexicano el afirmar que los derechos humanos también apliquen para las personas jurídicas o morales, desde el sentido gramatical o contextual de la palabra o de la frase derechos humanos, porque humano hace referencia a persona física o persona humana o individuo, como se conoce literalmente. Pero lo cierto es que estos derechos humanos se han extendido hacia las personas jurídicas o morales, dependiendo en el país que me sintonices. Te quiero decir que hay constituciones de otros países, como la alemana, por ejemplo, de 1949, en el artículo 19, establece que inclusive las personas jurídicas tienen extensión de derechos humanos. Claro, como el sentido común nos puede indicar, no cuentan o gozan con todos los derechos humanos. Por ejemplo, una persona moral no goza del derecho humano a la educación, por ejemplo. A la protección de la salud tampoco cuenta o goza con ese tipo de derechos humanos. Es obvio y hay que atender a la naturaleza de cada derecho para poder determinar en el caso contextual concreto si es que lo podemos aplicar o no. Pero si tú te preguntas, ¿las personas morales o jurídicas cuentan o gozan con derechos humanos? La respuesta tajante es que sí. Yo sé que hay diversos precedentes. Hay jurisprudencias, hay tesis, hay sentencias de carácter nacional e internacional que hablan acerca de este tema. Existe la Convención Americana de Derechos Humanos y esta establece que los derechos humanos aplican para los individuos. Sin embargo, es importante que recuerdes algo. A la luz del paradigma del 2011 de los derechos humanos en México, el derecho humano se tutela con una mayor amplitud independientemente de donde esté, siempre y cuando proteja más a la persona. Esto es, imagínate un derecho humano, el que tú quieras. Si este derecho humano se protege más en la Constitución Mexicana que en un tratado internacional, debemos estar a la Constitución Mexicana. Y viceversa, si un derecho humano se tutela mejor y más de forma más extensible en un tratado internacional, que en la Constitución Mexicana deberíamos de estar al Tratado Internacional. Ahora bien, esto se debe al principio pro persona, no principio pro homine, porque homine hace referencia a la persona humana. Pro persona significa persona física, humana, individuo, ser humano o persona moral también. ¿Cómo sabemos esto? Por el artículo primero constitucional de México, en donde se establece que toda persona gozará de los derechos humanos que establecen, reconocen la Constitución y los tratados internacionales. Cuando una ley o disposición general, abstracta e impersonal no distingue, no hay por qué distinguir. Cuando la Constitución dice persona, no distingas. Son personas físicas o personas morales. Luego entonces, aunque un tratado internacional hable de persona humana, persona física, si la Constitución Mexicana extiende la protección y la tutela de esos derechos humanos a una persona moral, debemos de estarnos por el principio pro persona a la Constitución Mexicana. Pero yo te diría, no es tan complicado el discurso. Te voy a mencionar unas tesis que tengo aquí, que a ti te van a servir para poder corroborar este tema de forma positiva. Tenemos primero que nada la tesis 293, diagonal 2011, que es una tesis que he mencionado hasta el cansancio, cuya interpretación te va a ayudar a poder deducir de forma positiva que las personas morales gozan de derechos humanos, aunque no todos. Habrá que atender a la naturaleza del caso y del derecho. Por otro lado, la contradicción de tesis 360, diagonal 2013, también podría ser de tu utilidad. Búscala, te las voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. La contradicción de tesis 56, diagonal 2011, el principio de interpretación más favorable a la persona, que es precisamente lo que comento en este video. Tesis de jurisprudencia 1, diagonal 2005. Te la voy a dejar aquí abajo también para que la puedas ver. Y otras tesis que te van a servir que hablan respecto del mismo tema. Por ejemplo, la que dice, es tesis de juicio, cuyo rubro es personas morales, la titularidad de los derechos fundamentales que les corresponde depende de la naturaleza del derecho en cuestión. Otra nos dice, restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades. Y es una tesis de jurisprudencia también que te voy a dejar aquí abajo. Por otro lado, a nivel internacional, como te comentaba, por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución alemana establece literalmente que los derechos fundamentales se extienden a las personas jurídicas nacionales. Y hay otras constituciones. Por ejemplo, la portuguesa también lo establece expresamente. Tenemos algún caso, como por ejemplo, el de Cantos contra Argentina, en donde se hace alusión a algunos precedentes de la Corte Europea de los Derechos Humanos, donde se menciona el tema del reconocimiento de los derechos humanos a las personas morales. Entonces, en conclusión, la respuesta es tajante. La respuesta es en sentido positivo. Sí cuentan, sí gozan con derechos humanos. Pero no puedes hacer una norma absoluta de un caso que requiere precisiones concretas y particulares. Dime de qué caso hablamos, dime de qué contexto material estamos hablando, del caso que te ocupa, y entonces podremos hablar de algún tipo de derecho que sí le aplica o no le aplica a las personas morales o jurídicas. La Corte ha dicho en algunos precedentes, por ejemplo, que no cuentan con el derecho al honor las personas morales. Yo creo que no debería ser una norma absoluta. En algún futuro podría cambiarse este criterio. Yo pienso que, ¿por qué no podrían tener derecho al honor las personas morales o las personas jurídicas? Entonces, tú ya lo sabes. Espero que este video te haya sido de utilidad. Mira aquí abajo la caja de descripción. Te voy a dejar algunos precedentes y nos vemos en una nueva transmisión.